¡Suscríbete! 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 ¡Españoles solo es de cara dura! Esta es una respuesta, negro sabe bien, sobre instrumental de jueza. ¡Ey! Se viene la revancha, pero ahora nadie te salva porque estamos en mi cancha. Mira cómo lo hago extraordinario. Voy a matarte dentro de este escenario. Si hablamos de YouTube, este es un ejendario. ¿O no se parece a Da Fonseca de Barrio? ¡Bien, pero el ritmo que te tiro es la parodia, es la rima obvia que le estás mirando a la teta a mi cancha de grupo porque es de más que tu novia! ¡Sí te la digo! Y ahora contra Cadul, a vos te va a ir peor que Abraham en la Red Bull. ¡Así te la cuento! ¡Esto no es competición! ¡Esto no es batalla! ¡Es mi coronación! ¡Bien! ¡Adiós!